Comisión de acusación reactivo toma de pruebas en investigación a la campaña Petro historia de reacción política el espectador el triunvirata investigador escuchó a dagoberto quiroga superintendente de servicios públicos y durante la campaña presidente colombia humana así como a los presidentes de pcoe y la unión sindical obrera uso en las próximas semanas se profundizará en el tema de la licor este jueves los pasillos del congreso volvieron a ver actividad en la comisión de investigación acusaciones en cuanto al tema de las cuentas de la campaña presidencial de gustavo petro los tres representantes investigadores alirio uribe gloria arizabaleta wilmer carrillo ordenaron escuchar a otros de los involucrados en las denuncias que han llegado a la corporación así las cosas hoy desfilaron por la comisión dagoberto quiroga superintendente de servicios públicos y presidente colombia humana en la campaña cesar los arelas presidente la usa para 2022 william gary belandia presidente pcoe para la época estos últimos dos respondieron por los supuestos giros millonarios que habrían hecho a través de sus organizaciones al partido colombia humana y que presuntamente habrían terminado en las arcas de la campaña los investigadores también confirmaron que el pasado jueves 19 de septiembre se recibieron los testimonios de varias personas vinculadas a conexión y montes asociados encargados de la contaduría y la auditoría de las cuentas de la campaña según la representante arizabaleta son ellos quienes conocen de fondo los balances de ingresos y gastos investigados por otra parte se informó que en las próximas semanas continuará la recolección de pruebas específicamente en relación con el supuesto uso en la campaña del avión detalle y la polémica empresa de criptomonedas que también es investigada por un caso de estafa masiva entre tanto en el consejo nacional electoral cne hay tensión por el expediente con el que los magistrados benjamín ortiz del liberal y árbaro hernán prada del centro democrático buscan formular cargos a la campaña y al presidente la defensa de pedro continuará reiterando que el cd no puede investigar al presidente y que los tiempos para indagar la campaña ya vencieron desde sectores contrarios al gobierno de gustavo petro le piden al triunvirato de la comisión de acusación que acelere el proceso los representantes a cargo de la investigación insisten en que una vez se culmine con la recolección de pruebas se tomará una decisión luego de que la comisión en pleno conozca los nueve términos